Uh, uh, uh Quiero tanto, 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 tanto Estaba muy concentrada en armonizar con mi coach, en cantar con él Fue una experiencia tan increíble Es un escenario que asusta bastante Y te puede hacer bien chiquita Y creo que a estas alturas ya estoy lista para voltear eso Y ser más grande que el escenario Voy a cantar como si fuera la última vez que canto Con mucho sentimiento Y agradeciéndola al público Porque si es mi última noche En verdad quiero que sea una canción Que me permite agradecerla al público por todo su apoyo Después de un despliegue humano impresionante Para dejar el escenario listo Ella ya está paradita, nos canta esta noche Rehab queda con ustedes María Fernanda Perochena Ay, me alegre I said no, no, no Yes, I've been back when I come back Oh no, no, no I ain't got the time Now my daddy thinks I'm fine Estarán me voy a la rehab Pero no voy a ir Pero no me voy a ir Me voy a ir Porque no tengo 17 días Porque no hay nada, nada que me enseñe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!